¿Qué es la psicología forense? El saber de la subjetividad. Eso es lo que tratamos de ver hoy acá. Cuando hablamos del saber de la subjetividad, ¿hablamos de la persona que se está analizando? ¿De quién hablamos? Hablamos del sujeto jurídico. Hablamos del sujeto que aporta la psicología a un saber psicológico que es necesario conocer para que el derecho pueda hacer justicia. Nosotros aportamos al derecho, somos auxiliares de la justicia. ¿En qué casos, por ejemplo, se utiliza esta disciplina o se desempeña esta disciplina de la psicología forense? ¿Hay casos específicos? Bueno, es vastísimo. Desde los casos penales para saber la imputabilidad de una persona, desde los casos civiles para saber los daños psíquicos, desde los casos laborales para ver los accidentes laborales. Cada día se está utilizando más y cada día los jueces consultan más el saber psicológico. Ahora, usted hablaba de la cuestión de la imputabilidad. Esto tiene que ver con la conciencia de la persona que ha cometido un delito. El psicólogo forense lo que hace es analizar a esta persona para darse cuenta su reconocimiento, si sabe o no sabe que ha hecho un delito. ¿Se refiere a eso? Sí, es una suerte de mezcla de todo el saber psicológico. Porque cuando usted le pregunta a la persona si cometió el hecho, es obvio que la persona va a decir que no. Lo que está haciendo la psicología es aportar la comprensión y la dirección de la voluntad de la persona. Eso es lo que le damos al juez. Ahora, hay un debate respecto de bajar la imputabilidad penal y esta cuestión de que los menores puedan terminar siendo tratados como mayores desde el punto de vista penal. ¿Cuál podría ser su opinión respecto de su disciplina y los conocimientos que usted tiene respecto a este debate? Mire, si me lo pregunta, sí, de sorpresa, que no es una sorpresa, le tengo que decir que no, de ninguna manera estoy de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad. Tengo suficientes razones técnicas como para no darlas, la baja. Porque en realidad la pretensión que tiene el Estado sobre esta baja de imputabilidad que hace ahora es una pretensión puramente política. Y la pretensión que tiene el pueblo de bajar la edad es para que sean castigados de forma más efectiva, como si fueran adultos. Entonces, este planteo es viejo realmente. No se va a saldar simplemente por bajar la edad. No es porque yo diga que ahora son impunibles a los 16 y antes eran impunibles a los 18 y ahora va a ser mejor que sean impunibles a los 12. Esto no es una razón de edad, es una razón de abordaje del tratamiento que del Estado a partir de sus ministerios, fundamentalmente el Ministerio de Desarrollo. Lo llevo otra vez a la parte académica, a este curso de posgrado que está dictando. ¿Qué espera del desarrollo de este curso de posgrado? Nos han dicho que tal vez existe la posibilidad de más adelante realizar una especialización. ¿Eso es así? Sí, en realidad está planteada la especialización y está siendo evaluada por Coneau. Una vez que la especialización se reconozca, estos cursos van a ser reconocidos como materias para que los alumnos que hicieron el curso y lo aprobaron, reconozcan el título de la especialidad. Es bastante novedoso. Hay cuatro provincias que se está dando en diferentes facultades. Es una experiencia bastante interesante porque acumula mucha gente. Bueno, muchísimas gracias y los felicitamos por este curso que está dictando y bienvenido a la universidad. Bueno, muchas gracias. Estamos ahora con el licenciado David Martínez. Él es el coordinador de este curso de posgrado en Psicología Forense que acabamos de hablar con el doctor Varela. Y, profesor, cuéntenos un poco cómo surgió la idea de traer esta temática tan interesante a la Universidad de la Cuenca del Plata. Bueno, esta idea surgió de parte de la universidad donde me convocaron. Mi especialidad es en Psicología Forense. Me convocaron para hacer la organización de la carrera. Yo al profesor Varela lo conozco de Buenos Aires. Fue mi profesor en grado y posgrado. Y, bueno, fuimos conversando. Fue tomando forma. Y, además, de que es un área de vacancia para la Psicología. En donde hay, como pueden ver en las aulas, hay mucha gente interesada. Muchos psicólogos que están trabajando en el Poder Judicial, en el sistema penitenciario. Y es necesario, digamos, un espacio de formación específica. Y, bueno, esto es lo que intentamos estar brindando en este momento. ¿Hay áreas judiciales o requerimientos especiales para que sí o sí exista la participación de un psicólogo forense en causas específicas? Sí. En todos los fueros, sobre todo en el fuero civil, fuero laboral y en el fuero penal, hay intervención de psicólogos. En distintas modalidades, como perito de lista, perito oficial. En donde acercan sus dictámenes técnicos, digamos, para asesorar al juez en materias específicas que tienen que ver con la psicología. Una de ellas, por ejemplo, en el fuero penal, es el abuso sexual, por ejemplo. O los casos de imputabilidad, si corresponde la aplicación de la pena o no. Bueno, esto es un poco la labor que hace el psicólogo en estos ámbitos. ¿Cuáles son las próximas fechas en las que habrá encuentros en este curso de posgrado? Y también preguntarle, profe, si existe la posibilidad de que esto se transforme, tal vez, en un posgrado más grande o más largo. Sí. Bueno, las próximas fechas. Este curso que inició hoy va a tener su segunda parte, el 28 de abril. Y ya está programado y publicitado el curso de medicina legal. Y todos estos cursos van a formar parte de lo que es la carrera de especialidad en psicología forense. Que comenzará una vez que se obtenga la acreditación de CONEAU. Eso está en proceso, entonces. Eso está en proceso, sí, sí. Muy bien. Seguramente, entonces, haremos una entrevista con usted cuando se realice el lanzamiento de esa especialidad. Bueno, muy bien. Muchas gracias.